A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene un perito, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte a chupachá. Y una chiquitita, no importa cuál sea la edad, se halla una carcajada y una la la y la la. En el cole, en tu casa, en la calle, en el cal, en la franza, en la vereda, chiquitita, baila así. Más sobre manos, más sentidos, frente con espalda y de besitos. Y agradecernos porque el corazón lo sanamos pronto con esta canción. Más sobre manos, más sentidos, frente con espalda y de besitos. No te canses nunca de reír y no dejes nunca de soñar que la vida es un milagrito. Más sobre manos, más sentidos, frente con espalda y de besitos. Más sobre manos, más sentidos, frente con espalda y de besitos. Chupachá. Ábrame, por favor, Florencia, vine, ábrame, alguien que me abra. Tranquila, tranquila. Tiene que ver más, Alina. Tiene que ver más, Alina. Tengo que salir. ¿Cómo sigo a estar ahí? González, lo charlamos mañana mejor, ¿eh? ¿Qué le parece? Bueno, bueno, adiós, adiós. No, 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 mi amor, pero ¿qué me querías mostrar? Está bien, esto, esto te quiero mostrar. ¿El registro de la propiedad? Sí, sí, porque yo fui a averiguar sobre el terreno de atrás, ¿te acordás? ¿Y te dijeron el nombre del propietario? Pero si nosotros sabemos quién es, es ese hombre, no es importante eso. Claro, sí, claro, no, sí, claro. Averigüé algo mucho más importante, parece que debe muchísimos impuestos. No, impuestos, no, no paga impuestos. Por ser una granja casi no paga impuestos. No, no funciona más como una granja, no produce más. Entonces paga impuestos como cualquier terreno, ¿entendés? No, no, que no sabía que no pagaba impuestos. Pero nos conviene, Juan, ¿me entendés? Va a ser mucho más fácil convencerlo para que te venda todo. Papá, papá, esos chicos agerosos del granero me encerraron y me aterron en un lugar horrible. ¿Cómo que te encerraron? ¿Otra vez? Juan, hacía algo, por favor, te lo pido, por favor. Ahora vengo, ahora vengo, ya mismo. Ay, mi amor. ¿Qué es que te lucho? Sí, porque había ratas y me podrían haber comido entero y no me podían mover porque estaba atada. No, 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 no. ¡Ajjoo! Ay, 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 ay. Ay, ay. ¿Cómo se dice fijo de hablar con vos? Chicos, ¿por qué no vamos arriba, eh? Nos llenaron un poco, Juan. ¡Estrada! Ya, vamos. ¿A qué viniste? Quiero que esos chicos se vayan ya mismo de acá ¿Cómo es? No te hagas el sordo Quiero que esos chicos se vayan ya mismo de acá Lo encerraron a Agustín en la casilla Bueno, si hicieron eso no está bien Pero Agustín no es un santo tampoco, ¿eh? Mira, papá, yo no voy a discutir con vos O los echas vos o los echo yo Ya te he dicho que en esta casa yo decido quién se queda y quién se va Muy bien, muy bien Vos tenés una manera de complicarte la vida que yo no voy a discutir Pero entonces, toma, comprate una casa lejos de acá Así vas a poder llevar a todos los chicos de la calle que quieras No, mi propiedad no está en venta ¡Fuera, fuera! No se acabe esa dura No lo podés mantener, esto Es por el árbol Es por el árbol Por ese árbol, papá Con la plata que te ofrezco podés comprarte diez árboles como ese Es preciso Este árbol Te vio crecer a vos y a tu hermano No hay plata que lo pague Con Joaquín, nosotros no hicimos nada Es verdad, él se encerró solo No mientan Lo peor que puede tener un hombre es la mentira Por favor chicos, yo les pido Que no vuelvan a mentir Y que además no se olviden de quiénes son ustedes ¿Me lo prometen? Sí Sí Lo prometemos Venga, venga, venga Conmigo, venga, venga Así me gusta, así me gusta Ay, mi vida Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga No, no. ¡Ay! ¡Dios! ¿Candela? ¿Candela? ¿Candela, estás bien? ¿Mariano? Sí, Florencia. Mariano, estoy preocupada por Candela. Ay, ¿qué hizo ahora? ¿Qué hizo? Se fue a dormir al techo para mirar las estrellas. No sé qué hizo. No, no. Inés dice que se fue a dormir a la casa de una amiga, pero a mí me suena raro. Todo, todo es raro lo que hace Candela. ¿Sí? Voy a tener que es para mí. Bueno. Vamos, Pedrito con las chicas. ¡Hola! Adelante, 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 por favor. Muy buenas, muy buenas. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo se, Pedrito? ¡Marianito! ¿Te gusta mi mollerita nueva? ¿Te la compré cantando vos? ¡Pero qué edición! Siempre divina, amor. Sí, muy lindas chicas. Sí. ¿Sabés qué? Cuando quieras conseguir ropa, pregúntale a mi prima dónde consigues el look tan copado que tienes. ¡Ja, ja, ja, ja! Marianita, ¿sabés qué? Se está risando otro cacheta. Si tenés todos los números. Cuidado, cuidado, chicas, que la prima de Mariana está un poco violenta. Está muy pesada. Cuidado. ¡Su uniforme es una porquería! ¡Pero, Tali! Es un uniforme del colegio. Todas las nenas lo usan. ¡Yo no! ¡Ni loca me lo pongo! ¿Por qué? Sí es re lindo. ¿A vos nadie te habló, tarada? ¡No la molesten! Tali, voy a ir a hablar con la directora del colegio a ver qué podemos hacer con el uniforme. ¿Todavía no me compraste la cartuchera? ¡Ah, claro que sí! ¡Acá está! ¡Y mirá qué lindo! ¡Mirá, mirá, mirá! Pero estos no son los marcadores que te pedí. Te dije los americanos, los que te vienen con estrellitos. ¡Es bueno, no los conseguí! Bueno, voy a ir a hablar con tu madre. A ver si puedo comprarlos, ¿eh? ¡No pegame! ¡Prepérame! ¡Por favor! Ay, Natalia, no tenés que llorar por todo. Además, esos marcadores que tenés vos son más lindos que los nuestros. ¡Yo no pienso usarlos! Ya que no las usaban, ¿me los regalás? Antes de regalártelos, aún mira lo que hago. ¡Taradas! ¡Gande! ¡Ay, por Dios, qué rechazo! ¡Bisito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué asco! ¡Ay, por Dios! ¡Candela! ¡Cande! ¡Cande! ¿Estás acá? ¿Dónde te metiste, Cande? ¡Cande! 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 Por favor, ¿hace cuánto que no vienen acá? ¡Cande! ¡Cande! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡No, por favor, qué rechazo! ¿Qué es esto?! ¿Qué es esto? ¡Samíte, salíte! ¿Qué? ¡Ay, salíte! ¡Qué! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aca! 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 ¡Perdoname! ¡No me di cuenta! ¡Sobia! ¿De qué te diste cuenta? ¿Lo hiciste a propósito? ¡No! Yo te juro que no lo hice a propósito! ¡En serio! ¿De qué le hiciste a propósito? ¡Ya vas a ver! ¡Te voy a hacer echar por papá! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor nada! ¡Te juro que esta vez no me vas a pagar! Falta el plateado Espérame, te lo voy a buscar al parque ¡No! ¡Si nos pesca Elsa, nos mata! Tienes razón. Igual tenemos casi todos los marcadores que tiró Natalia ¡Qué suerte que Natalia es tan caprichosa! ¡Bueno! ¡Levanten la mano a los que tengan hambre! ¡Choooo! ¡Choc! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mmm! ¡Qué bueno es eso! ¡Te podría poner una panadería! ¡Se voy a desayunarlo! ¡Vamos! ¡No hablas con la boca así! ¡Pero mira quién me lo dice! ¡Yo podría ser tu contador! ¿Y por qué no? ¡Claro! ¡Hola! ¡La vida adelante! ¡Sentate y desayuná con nosotros también! ¡Vamos! ¡Está bárbaro el pon! ¡Cómame! Dale. ¡Pon casero! ¡Sí señor! ¡Hace años que mi abuela no me hace! ¡Pero eso, Joaquín! Ya está mejor, ¿no? ¡Sí! ¡Pero la pomada de ese médico! ¡Pero me curó completamente! ¡Ey! 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 ¡Ah, mira! ¡Ya ha comenzado! ¡Ya ha comenzado! ¿Qué pasa, María? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esa carita? ¿Qué es esa carita? Llegale a la abuelita. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? No te curaste, nos tenemos que ir. No, María. Acá hay lugar de sobra para todos, hija. ¡Entonces nos podemos quedar! ¡Sí! ¡No, no! Nosotros nos vamos. Sí, no se enojes, Joaquín. Pero no nos gusta quedarnos en un lugar. Nos gusta más estar en la calle. Eh, sigan desayunando, chicos, ustedes. Yo tengo algo que hacer afuera, eh. Bueno. A ver. ¿Me pueden explicar por qué prefieren estar muertos de frío, muertos de hambre, en vez de estar acá? María, ahora no podemos quedarnos. ¿Qué quiere que el millonario llame a la calle y nos manden a todos en un reformatorio? Sí, no nos crea otra, María. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Preciosa! Ahora vas a ser la nena más linda del colegio. Fijate si trajiste los caramelos para convidar la señorita. Pero claro que están acá, mirá. Y acá está super cuchilla. Los lápices, el sacapunta, el lápiz, la goma... ¡Pero me faltan mis marcadores! Si querés te presto algunos. Bueno, pero los elijo yo. ¡Estos son mis marcadores! Ya no lo son. Hasta que los tiraste por la ventana. Ahora son míos. ¡Míos! ¡Nina, vos los tiraste por la ventana! ¡El piste! ¡Eh, eh, eh! Juanita, ¿qué pasa? Fueron ellas y me robaron mis marcadores. ¿Cómo? Nosotros no decimos nada. Los tiró por la ventana. ¿No, Elsa? No vi nada. A ver, ¿de quién son esos marcadores? Eran de Natalia. Entonces son de Natalia y no quiero que vuelvan a hacer eso nunca más. Pero, pa, Osana... Osana nada. Osana tiene los útiles que yo les compré y va a llevar esos al colegio. ¿De acuerdo? Elsa, es la hora del desayuno. ¿Eh? Son re malas. Por su culpa, ahora papá se enojó conmigo. No importa. Desde ahora, le declaramos la guerra. ¿Qué? ¿Le vamos a pegar? No, lo peor. Lo peor. Le vas a hacer la guerra. Invisible. Guerra. Ay, ay, ay. Cómo duele esto. Cómo duele. Bueno, entonces, a ver, déjeme. No, no, se te ocurra tocarlo. A ver si esta vez lo que verás de verdad. Parece que fue una falsa mejoría esto. Porque en cuanto yo dejé la muleta, ¡zas! Se me dobló el pie otra vez. Bueno, pero... Está bien, no se preocupen. Vayan, chicos. Vayan nomás a hacer lo que tienen que hacer. No, yo me voy a quedar conmigo. Sí, yo también. No podemos quedarnos. Si nos quedamos, nos jugamos la vida. Sí, pero él también se jugó por nosotros. Si nunca nadie lo había hecho. Por eso yo me voy a jugar conmigo. Yo me quedo. Nos quedamos todos. Che, nadie vio a tocar. Se tiene que guardar el partido. Chau, suerte. Hola. Hola. Venga, venga. Para vos tengo una sorpresita. Cerra los ojos. Cerralos, ¿eh? Ahora abrí. Es... ¿Y tu mamá? Es re parecer a vos. La voy a llevar al colegio. Me refiero y la voy a seguir. Dale, corran a ver si se... En el auto. Papá quiere hablar con vos. Cuidadito con lo que le vas a decir, ¿eh? Cuidadito. Viste, cada vez está más mansita. ¿Te parece bien si la bañamos esta tarde? Tengo un partido de básquet. Ah, ¿faltá? ¿Qué problema hay? No, no puedo. Mirá, reina, te prometo que muy pronto vos y yo vamos a ir a pasear. ¿Te gustaría? ¿Y qué te contestó? A mí también me gusta hablarle. Ella seguro que no se entiende, ¿no, reina? Ya está. Camila, ¿me ayudás a bañarle esta tarde? Sí, claro. Claro. Digo, a lo mejor yo también puedo venir a ayudar. Pero vos no tenías un partido. Sí, pero vos tenías razón. Por una vez que falte, no pasa nada. Bueno, nos vemos. Bye, reina. Chau. Simpático, ¿no? No parece de los ricachones. Si no dormiste en casa de una amiga, ¿dónde estabas anoche? En el sótano. No me gusta que entren al sótano sin mi permiso. Bueno, ya lo sé, pero yo entré ahí justo a la de cerré, papá. La pescá revisando tus cosas en el escritorio y después en el sótano. Y bueno, le quise dar una lección. ¿Qué buscabas? Dale, Candela. Decirle la verdad. Decirle lo que buscabas, como hice yo. ¿Podemos hablar nosotros dos solos, Juan? Déjanos un minuto, hija, por favor. Un minuto, Inés. Por favor, hija. Sé que hice mal al entrar al sótano, pero estaba buscando... Pruebas de que estafé a tu papá. ¿Cómo tengo que decirte que no fue así, Candela? No tenés por qué comportarte como una ladrona. Estaba buscando una foto de tu mujer. Juanita quería conocer a su mamá. Yo mandé esas fotos abajo, para que dejen de pensar en ella. Pero eso es una estupidez. ¿Qué pensás? ¿Que porque escondas unas fotos van a dejar de pensar en su mamá? Yo creo que lo mejor sería... A mí no me importa lo que vos creas, Candela. Yo soy el padre y sé que es lo mejor para mis hijos, ¿eh? No quiero que vuelvas a hacer una cosa así. Nunca más. ¿Y? ¿Terminaste ya de llenarle la cabeza con tus mentiras? Papi, te imagino que la habrás castigado por lo que hizo, ¿eh? No, no la castigue. Si hay alguien a quien debería castigar esa voz por encerrarla en el sótano... ¡Pero papá! ¡Se merecía una lección! Te voy a despedir un favor, no le des más lecciones a nadie. Hija, ¿eh? Gracias. Espera, papá. Estoy muy apurado en este... Es que me olvidé de contarte lo que me hizo Florencia. A ver, ¿qué te hizo Florencia? Me pegó con una escoba en la cabeza. ¡Oh! Sí, tenés que echarla. Es una desubicada. Que se ocupe Elsa, que para eso está. Dos besos, te dirá. ¿Listo? Somos uno para todos. Somos todos para el mundo. En las buenas y en las malas. Siempre juntos, siempre juntos. Entre todos adelante, como hermanos de la vida. Tenemos a nosotros. Somos una gran familia. Por nosotros con la risa del frente decimos ¡Viva la vida! ¿Y llegó, Cristian? Ya, ya debe estar por llegar. Pero viene seguro, ¿no? ¡Claro! ¿Cómo nos va a fallar? Bueno... ¡Vayan tranquilos! Confiamos vos, eh. Vale, vale. ¡Mmm! ¡Qué feo gato! ¿Alguno de ustedes me puede prestar el pegamento? Le voy a decir a Elsa que se hacen las que no me escuchan. ¿Le ponemos una corbata a Moñito? Dale. ¡Elsa! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¿Qué? Porque ellas hacen las que no me escuchan. Usted dijo que no las molestamos con nuestra charla. De cosas de la escuela sí le pueden hablar. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. ¡Una por tres! ¡Papá! ¡Le voy a hacer una cortadora! Elsa, ¿ya lo echás Florencia? No, pero... ¡Pero nada, Elsa! Toda la mocama no puede esperar. Mi papá dijo que se resuelva ya. Todo el oro del mundo es poco para soportar esto. ¡Es imposible! ¡No se queda quieta! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¿Qué? ¿Conseguir una soga para atarla? ¡No! ¡Darle unos terrones de azúcar! ¿Y de dónde lo vas a sacar? ¡En casa tengo! ¡La voy a buscar y vuelvo! ¡No está quedando! ¡Abre el tuyo! ¡Juntos! ¡Y tenía que vayar! ¡Juntos! ¿Para? ¿Qué pasó? Tita, faltó el partido de básquet. No sé a dónde se metió. ¡Ahí viene! ¿Se puede saber de dónde venís, Titán? Vine a buscar azúcar. ¿Te olvidaste del partido? ¡Uy, cierto! Se me pasó por completo. Y bueno, me distraje con la yegua. ¿A dónde vas? ¿Con vos? ¿Qué pasa? ¿No puedo ir? No, ¿por qué? Porque estoy con un amigo ¿Y qué tienes? Siempre jugamos juntos con tus amigos Y bueno, pero alguna vez puedo jugar yo solo ¿Puedo? Sí, claro No se puede creer, es la primera vez que Titan no me deja jugar con él y con sus amigos Y deben estar haciendo cosas de varones Mira, vamos a hacer una cosa Vos, vení conmigo, vamos a ver las nuevas flores que hay en el jardín Cuidado Levántelo, chico Clar, ¿a dónde vas? Me echaron ¿Cómo que te echaron? Sí, Elsa me dijo que el señor Juan me despidió ¿Pero por qué? Inés le dijo que yo le pegué Pero yo en realidad quería sacar la araña que tenía en la cabeza, no le quise pegar ¿Y ella no le dijo eso, papá? O sea que vos te quedaste sin trabajo por la culpa de Inés Te digo que me tiene harte esa estupida, me va a escuchar No, Cande Cande, no hagas nada, igual yo ya me voy Camínalo, más bien Nos mintió ¿Te das cuenta que por un capricho tuyo, Florencia se va a quedar sin trabajo? No me importa Ella necesita trabajar ¿Qué haces? Son dos pilas, dame eso Vení para acá ¡Paren un poco! ¡Paren su cabroquina! ¡Estás loca! ¡Párenla! ¡Decí a tu primita! ¡Mirá lo que me hizo! ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa, se ve la defensora de pobres ahora Yo no me creo nada, pero me revientan las injusticias La madre está en la puta ahora Igual ustedes que les importa, ¿no? Que le echen a Florencia ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién va a echar a Florencia? ¿Que estás de su lado ahora vos? Vos no podés echar a nadie Sí que puedo, puedo hacer lo que quiera Y andate, andate de mi cuarto que vos me tenés harta Los todos me tienen harta ¡Estúpido! Adolescente Es un bicho diferente Adolescente Yo te acerque porque muerde Adolescente Es el grande mexicano No me frenes Disfrutame Página en blanco Estamos escribiendo Con los apuntes Del crecimiento Forma de tiempo Explosiones sin aviso Futuro incierto Esperanza en movimiento Alma que baila Llena de sentimientos Vamos a rescate Nuestros secretos Plantas que crecen Caminos diferentes Todo a su tiempo Somos adolescentes Adolescente Es un bicho diferente Adolescente Yo te acerque porque muerde Adolescente Es el grande mexicano No me frenes Disfrutame Protagonistas Nos buscamos en espejos De nuestra vida Somos los dueños Equilibristas Equilibristas en la soga De los sueños Con o sin redes A tu sala no te crees Adolescente Es un bicho diferente Adolescente No te acerques porque muerde Adolescente Adolescente Es el grande mexicano Es el grande mexicano No me frenes Disfrutame Adolescente Es un bicho diferente Adolescente No te acerques No te acerques porque muerde Adolescente Es el grande mexicano No me frenes Acompañame ¡A la higiene! 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 ¿Qué pasa? ¿Se cortó el agua? Ah, debe ser David El otro día hizo lo mismo No, fui yo ¿Por qué algún problema? Ya vas a ver ¡Vení! ¿Qué salí? Te voy a empapar No, no, no seas bien gatil Ah, ¿no? Uy, perdoname Era para ella ¿Así que este es tu amigo? No, el amigo este también es él Pero vos te estabas jugando con ella No, lo que pasa es que me estaba corriendo para mojarme Sí, ya veo Por lo visto no te importa compartir las cosas de hombre con ella, ¿no? Parece que se enojó Lo que no entiendo es por qué se enojó ¿Vos qué sabés si me importa lo que le pasa a Florencia? Sé muy bien que no te importa porque sos igual a tu hermana Habló, sabelo todo Elsa, Elsa, por favor, ¿me puede explicar por qué la despidieron a Florencia? Hizo lo que me ordenó tu padre, querido Papá pidió que lo hicieran No, me dijo que hiciera lo que me pidiese Inés ¿Cómo? ¿Entonces usted le echó a Florencia porque se lo pidió a Inés? Florencia nunca me gustó Además, lo que le hizo a Inés Es la gota que rebalsó mi vaso No lo puedo creer, ¿te das cuenta? Están todos en contra de Florencia No, no, yo no, yo no No, Florencia es una buena chica Sí, sí, mirá, todo muy lindo, pero vos no haces nada para ayudarla Bueno, yo voy a hacer algo Ahora, eso sí, vos me tenés que ayudar ¿Por qué te pusiste serio, abuelo? Porque me acordé de una cosa, querido ¿Qué cosa? No te puedo llevar a ver el arbolito ¿Por qué no? Y porque ahora, ahora está durmiendo Ufa, yo quiero ir No, no, no porque nos vamos a molestar ¿Te das cuenta, querido? Ahora mejor que te vas a tu casa Y después, este, bueno Cuando el arbolito se despierte Yo te voy a buscar Está bien ¿Me esperaba a mí, señora? Sí Sí, me enteré que no aceptó la oferta que le hizo Juan Bueno, ya hablamos de eso con él, ¿sí? No conmigo Bueno, que hay ciertas cosas que es mucho mejor que las arreglemos entre Juan y yo Se equivoca, Joaquín Todo lo que sea importante para Juan es importante para mí Mire, señora, usted recién llega a esta casa Y hay algunos detalles que no conoce bien Algunos detalles que no conozco bien Como, por ejemplo, que el granero es suyo ¿Lo sabe? Claro que lo sé Juan me lo dijo Me dijo que el padre se lo había regalado ¿Juan le dijo eso? Sí Me dijo eso, ¿qué pasa? Parece que usted no está enterado de todo Léalo Es interesante la propuesta que le hace Juan Debería aceptarla ¿Qué dirá acá? ¿Por qué no aprendí a leer? No, no, espera, espera No, no me gusta la idea que se te ocurrió ¿Vos crees que Florencia se quede o no? Sí, sí, claro que quiero que... No sé lo que te digo, toma ¿Qué es esto? Anda, cuando no te vea nadie, ponelo en el cuarto, Inés Pero, espera ¿No se va a dar cuenta que es tu letra? Eh, siempre emito la letra y la firma de papá para el colegio Yo la tengo clara Anda, dale ¿Y tu muleta, Joaquín? Me costó mucho llegar sin la muleta, ¿eh? Mucho ¡Ay, me caigo! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡No, man, que da! No hace falta que no sigas mintiendo Seguimos caminando afuera y sin la muleta Tomaste el pelo todo el tiempo ¡No! ¡Eso no! Pero nos mentiste Porque no quería que se fueran, chicos Porque yo sé que estuve mal Lo sé, lo sé Pero mi árbol y yo los necesitamos mucho Bueno, entonces ahora se van a tener que empezar a arreglar solos Porque nosotros no vamos Está bien, está bien Me lo merezco Por haber mentido María Quisiera que me hicieras un favor Antes de irte Necesitaría que me leyeran esta carta Porque yo no puedo encontrar mis anteojos Si no... Respecto a los lotes 5678 De la parcela 35B ¿Qué es esto? Es este lugar, hija Este lugar Los impuestos que se adeudan en concepto de... Bueno, y ahora viene una lista re larga también, Aleo No, no, no El final solamente A ver, anda al final Intimamos a que se hagan efectivos Los pagos de las próximas dos cuotas Más la deuda anterior De no ser así Se rematará la propiedad ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Si yo no... No pago los impuestos Voy a perder la tierra El granero Y el árbol Joaquín, calmate A lo mejor el papel está equivocado No No hay ningún error Yo debo mucho de impuestos ¿Eso es muy malo? Malísimo, María Malísimo Si no pago Pierdo todo No, pero no Tenés que hablar con esa gente Tenés razón Vamos a ver qué me dicen Bueno, y ahora Vamos Y de paso Los dejo en la estación de esta semana Juanita Papá Dame esa foto ¿Por qué no la puedo tomar? Porque es mía Y me la sacaron sin permiso Dámela Pero es mía, mamá Y yo no puedo ni conocerla Hija Tu mamá se murió hace mucho tiempo Y yo no quiero hablar más del asunto ¿Estamos? Esa foto de Juanita Osana Osana, vení para acá Javier ¿No la viste a Luisana? Eh, sí Sí, salió ¿Cómo que salió? ¿A dónde? Y se fue a la casa una amiga a dormir ¿Qué, pero no te contó nada? No, para nada Ah, qué raro Ustedes dos son mellizos Se cuentan todo ¿Cuánto le costó el vestido? Nada ¿Está parado? Entonces muy bueno no debe ser Esperá, Magda Esperá un segundito Que acabo de encontrar una carta Sí, dice para irme No sé, para mí ¿Cómo es Magda? Es de un chico Dice que está muerto conmigo Y Magda me muero Es un amigo de mi hermano Sí, de Mariano Dice que no se anima a acercarse a mí Porque sabe que Mariano recuida Ay no, Magda, me muero Ah, dice que va a haber una fiesta Que a lo mejor ahí se anima y se me tira Ay, Magda Pero No crees que Mariano me deje ir Ay no, Magda Yo me muero ¿Quién será? Se la saqué la foto Y salí corriendo Lo hice mal, ¿no? No No, no estuviste mal Estuviste muy bien Te felicito ¿Me estás felicitando por desafiarme? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!